Aquí les dejo un video con mi ejército de Goku's, mi colección, por ahí todavía faltan como otros 4 que aún no he reseñado, unos que están repetidos, pero vaya, ahí espero les guste la toma. Hola que tal amigas del cuarto gamer, bienvenidos a otro video más, en esta ocasión vamos a mostrar a Goku Super Saiyan 2 de San Diego Comic Con 2022, aquí les muestro lo que es la bolsa con la que lo vendían, aquí ya su preciada caja café, esta pieza la adquirí en Magic Land con Cristian Castillo, les voy a dejar ahí su link de la tienda, es muy recomendable, como pueden ver pues nos llegó pronto relativamente, aquí pueden ver cada una de las caras de la caja, la pieza en sí ya la saqué, solo que les estoy mostrando la caja café rápidamente. Y ahora sí, este super figurón que es Goku Super Saiyan 2, aquí algo que llama la atención a muchos, es que dice Exclusive Edition a comparación de las anteriores versiones que decía Even Exclusive, me parece ahí, no sé a qué se refiere o si no significa nada, pero vaya, lo encontré eso en internet, aquí podemos ver a este Goku, de primera vista les puedo decir, me gusta la pieza, se ve padre, pero lo veo algo narizón, ahorita lo veremos qué tal está, aquí lateralmente la caja muy bonita, grande porque trae un aura con un molde nuevo, se ve padre, esos rayitos que le pusieron, me da la impresión que quedan excelentes, veremos si se mueven o qué tal están, las poses, en general la pieza creo que es muy buena, pero para estar pagando un precio tan elevado, no sé si lo valga, ahorita lo vamos a analizar, ya ven la última parte, y bueno, vamos a sacarlo. Queda completamente vacía la caja. Goku Super Saiyan 2, me atrevo a decir, es la figura del célebre personaje más esperada por los fanáticos, y no es para menos, esta versión digamos que representa el enfrentamiento contra Majin Vegeta, y tanto la cabellera como daño de batalla, son algo icónicos de esta transformación, y vaya, después de casi 13 años, Tamachi Nations, se dignó a sacar como figura exclusiva de evento a este Goku, quédate a analizar con nosotros este figurón, estoy seguro que te encantará, continuamos. Perfecto hermanos, aquí comenzamos mostrando lo que es su manual, nos indica el retiro de copete, los cambios de rostro, también su halo de muerto, en qué parte se pone, mucho cuidado con eso, aquí igual, pues básicamente las partes delicadas, como siempre, los cambios de mano, y supongo que acá lo de Laura, es correcto, nos señala dónde va cada rayo, ahí en el aura, su folleto de Premium Bandai, que nunca falta, y hasta ahorita no trae nada nuevo, su backroom de Exclusive Edition, ya no even Exclusive, y ahora sí, lo que es la figura, aquí quiero mostrar rápidamente lo que es el aura, les puedo decir que pesa un montón, está bastante macizo este efecto, y vaya, no sé si alcancen a ver los cuatro huecos que trae, que aquí seguramente se van a embonar los rayos, y se ve bien, a mí me llama la atención ver si pueden girar, yo creo que sí, o moverse un poquito, va a ser interesante ver cómo puedes ir colocando cada uno, pero en sí, el aura está muy padre, pueden ver que acá atrás va de transparente a prácticamente amarillo, y aquí ya trae como los tonos más claro, amarillo, claro, amarillo. Y ahora sí, este figurón de Goku, pueden ver, trae sus cuatro efectos de relámpago, la figura con su halo de muerto, trae tres cambios de rostro más que el que trae en base, y de manos tiene uno, dos, tres, cuatro, más el que trae cinco pares simétricos, me parece bastante aceptable respecto a la figura, a primera vista, me gusta, me gusta mucho, el tono de la cabellera, literalmente creo ahora sí es dorado, a diferencia de muchos Gokus, no obstante, ahorita vamos a ver qué tal está. Aquí les comparto lo que son los rostros, espero los alcancen a ver bien, en realidad son mate, me gusta mucho, pero ya medio vi la nariz respecto a otros Gokus, sí está muy narizón, eso ahorita lo van a ver, las líneas encima de los ojos no me convencen del todo, me hubieran gustado un poquito más delgadas, no sé cómo lo vean ustedes, y la frente un poquito amplia respecto a otras piezas, pero vamos a verlas ya puesta en la figura, es lo más importante. Estos son los cambios de manos, son cuatro más los que trae de base en par, me gusta, se me hace algo bueno que traiga varios, porque muchos Gokus vienen con menos cambios, residuos y el molde detalles, en realidad es como cualquier otro Goku. Estos son los relámpagos que van pegados a Laura, la única duda que ahorita me surge, es si pueden entrar en cualquier huequito, o si cada uno tiene uno en específico, supongo son compatibles entre todos, para darle más dinamismo a Laura. Y ahora sí, este figurón hermanos, a primera vista les digo, se ve narizón, y sí está bastante, bastante narizón, ahí no sé ustedes cómo lo ven, ahorita lo voy a comparar con otras piezas para que lo chequen, el aura me gusta cómo queda, está disimulada, queda buen tamaño, todo excelente, el tono de la cabellera, el dorado, me gusta mucho, lo que es el cuerpo, les soy muy honesto, si está un poquito mejor que el kawaii, ensombreado y demás, el molde pues es nuevo, no obstante no es nada tan wow, impresionante, yo diría, ustedes no sé cómo lo estén viendo, lo que son los rostros, me gusta puesto cómo se ve, aunque sí está algo narizón, creo que se pudo corregir eso, y el cuello sí está largo hermanos, no sé qué les parezca a ustedes, ahorita con otras piezas, lo vamos a comparar, y es donde más se empieza a notar, por la parte trasera, nada del otro mundo, creo que sí le faltó incluso detalle a esta parte del molde, pues reciclado en general, y vaya, pues vamos a quitarle su plástico, pero algo importante, vamos a ver si no trae defectos, a ver qué tal se mueve, aquí comenzamos, arriba abajo, tiene el cuello muy largo, y creo que se le zafan los rostros con el movimiento, es correcto, ahí lo están viendo, ya sea, aflojó bastante, vaya, esto es molesto, lateralmente debe dar el 360, es correcto, pero sí se le notan mucho los huecos, aquí su hombrera, se mueve sin ningún problema, esto disloca un poquito, articulación de mariposa mínima, casi nula, aquí debe girar en 360, es correcto, aquí el bíceps 360, nuevamente el codo doblemente articulado, muñeca en 360, lo que es su torso, algo apretado, pero no trueno, o sea, nuevo, o sea, se siente bien, la articulación, no me quejo de nada, aquí, a ver, el rango no destaca, tampoco es que le falte mucho, lateralmente gira, muy bien, lo que son las piernas, esto sí, vi que alguien se le zafó, 90 grados, sin ningún problema, baja, lateralmente, sí está limitado, como cualquiera de este molde, aquí gira sobre su propio eje, muy bien, la rodilla doblemente articulada, excelente, ahí está tronando un poquito, pero no está mal, y el tobillo en 360, más la punta, aquí tenemos, para que los puedan comparar, a Goku Señal de Ultra Instinto, del 2020, a Goku Criado en la Tierra, el nuevo Goku Super Saiyan 2, Goku Kawaii, que en realidad son muy, muy similares estos dos, solo algunas modificaciones, y por supuesto, a Goku Warrior, ahí están viendo ustedes lo que serían los tonos de traje, la escala, el tono de piel, les puedo decir que básicamente es el mismo, quizá vería ligeramente más pálido aquí al Goku Kawaii, o este un poquito más moreno, pero vaya, créanme que en sí la compatibilidad en tonos de piel, no afectaría, a menos que seas muy, pero muy exigente, ahí lo ven, la musculatura, el molde, viene a ser realmente lo mismo, lo interesante sería, la cabellera, sobre todo, el tono dorado, que es lo que les digo, pueden ver el del Goku Kawaii, y el del Warrior, se ve más amarilla, pero esta sí se ve dorada, lo que viene a ser la parte trasera, en realidad nada destacable, nada del otro mundo, les repito, es un molde usado de Goku Kawaii, solo que este sí viene un poquito mejor de sus articulaciones, y el tono, así le echaron un poco más de ganas, lo veo mucho más mate, que el Goku Kawaii, que lo veo brilloso, no sé ustedes cómo los vean, su sistema para asegurar la cabellera, y el rostro, pues no me convence del todo, les digo, se le zafa fácilmente el rostro, viene con dos pines, aquí lo pueden ver, y ahí, pero, yo digo que queda, bastante flojo, ahorita se me cayó, tuve que pausar, pero bueno, en sí tantito, se mueve aquí, bueno, ahí ya no se zafó del todo, pero ya, ahí ya traicionó, no me agrada, creo que está mal hecho esto, aquí también se coloca, y aparte, las divisiones se notan horrible, horrible, ya lo aseguré, y no queda bien, aquí se ve donde va su Halo, no está mal, se ve feo, no, pero en sí, este Goku es para que vaya con su Halo de muerto, una parte súper importante y esencial, es su aura con los efectos, van pegadas a la aura, y que por cierto, está súper complicado ponerlas, no sé cómo las voy a retirar, pero la ventaja es que traen como el pin, digamos, aquí si ven, se mueve, se arriba abajo un poquito, también van a rotar sobre su propio eje, eso sí nos va a ayudar a hacer distintas poses y demás, desconozco si embonan en otros entre estos, ahorita voy a ver, pero es que este de abajo, ya ni lo pude poner bien, créanme que están durísimos de colocar, y sientes que los rompes, de por sí la forma no ayuda a que los puedas colocar, y se meten a mucha, mucha presión, pero bueno, vamos a poner a Goku, excelente hermanos, bueno, ya aquí está con su aura, se ve padrísima, padrísima el aura, y estos relámpagos, cómo se ponen, la movilidad que tiene, está excelente, solo si me hubiera gustado, que fueran más fáciles de colocar, porque no me sorprendería, que a alguien se le rompa, créanme, está muy duro de poner, y al quitar, no sé cómo me vaya a ir, pero bueno, ya ahorita nada más, aquí lo tienen, muy buena la figura, por este efecto de aura, yo creo que ahorita en reventa, no está tan mal, no obstante, me da la impresión, que hubo bastante stock, y va a bajar, así que yo les aconsejaría, espérense, no tanto porque valga, o no, sino porque siento, que va a comenzar a bajar, porque hicieron demasiados, y este molde, lo tienen que sacar, en regular, o en otra versión, dudo mucho, y sería muy tonto, que se quedara, como solo una versión, de evento, aquí le ponemos, otra pose, la verdad es que, Laura y los rayos, si le dan un toque, hermoso, hermoso a la pieza, yo me resistía a pensar, que no, pero bueno, en realidad, si está padrísimo, ustedes díganme, que les parece, y eso sí, si te gusta el aura, que creo que es un gran complemento, por los relámpagos, hasta ahorita, es el único que tenemos, así de Bandai, creo que este, le podrían quitar, si lo hacen regular, estoy casi seguro, y sería digamos, lo más justo, para los que pagaran, la de evento, puedan tener esta aura, de manera exclusiva, pero si a ti, te gusta mucho, esta versión de Goku, te lo recomiendo ampliamente, otra es que, si le cambias los pantalones, y le pones los de Goku, señal de ultra instinto, yo creo, se va a ver, aún más épico, pero bueno, voy a dejar que lo admiren, a detalle, y me dejan sus comentarios, por favor, adelante. ¡Suscríbete al canal! Hermanos, pues ya llegando, aspectos generales, de la figura, en realidad, si me gusta, creo que en esta ocasión, el efecto de aura, le da un plus, muy, muy importante, porque bueno, aquí les dejé de comparativa, el aura de Goku, Blue Kaioken, recuerden que al llegar a 50 mil, les regalamos uno de esos, esta no sé si vean, la de Blue Kaioken, como que no cubre al 100% la pieza, o sea, le queda un poquito chica, por así decirlo, no obstante, la del Saiyan 2, ya abarca un poco más, y si quizás, si le faltó un poco más de altura, yo diría, a los laterales, queda excelente, y los relámpagos, son brutales, aparte son un tanto versátiles, y algo muy bueno, es que sirven de base, porque por ejemplo, el Goku, está digamos, afianzado, no se cae hacia adelante, ni hacia atrás, y eso, en una vitrina, créanme, es un gran alivio, porque a veces, se te cae uno, ya se chusa, y se tira otro 5, esto de verdad, está muy padre, me gusta mucho, el aura está pesada, así que sostiene muy bien la figura, pero bueno, y ahora sí, vamos a calificarlo, excelente hermanos, bueno, pues aquí les dejo, un video, con mi ejército de Goku, es mi colección, por ahí todavía faltan, como otros 4, que aún no he reseñado, unos que están repetidos, espero les guste la toma, es para, conmemorar, o estar contentos, porque llegó el Goku Super Saiyan 2, por fin, que tanto estuve pidiendo, e insistiendo hermanos, pero vaya, calificando lo que es el costo, a mí me costó, 130 dólares, aproximadamente, digo, respecto a lo que debe salir, pues si es más elevado, obviamente, pero ya teniendo en cuenta, los famosos taxes, que son impuestos, más el envío, y demás, no me parece, mala opción, ya sé que lo va a traer Dan, pero tengan en cuenta, que no porque lo traiga, significa que todos vamos a alcanzar, así que yo la dejaría, en lo que es un 8, porque no se me hace cara, la pieza realmente, respecto a otros Goku, que he comprado, Señal de Ultra Instinto, está carísimo, por ejemplo, pero vaya, es un super mega figurón, este no está mal, y su aura, yo creo que si le da, muchos, muchos puntos, lo que sería, la parte del diseño, aquí si lo dejaría, un poquito más abajo, porque no me gustó, del todo el desgarre, que trae, está muy narizón, creo que la cabellera, se le notan mucho, las separaciones, lo que es el tono de traje, tampoco es vaya espectacular, como que digas, wow, una pieza de vento, un Blue Kaioken, un Señal de Ultra Instinto, está muy abajo de esas, así que yo en esto, lo dejaría, en lo que es un 7-5, porque también tomo en cuenta, su nuevo molde de aura, está épico hermanos, eso está muy, muy padre, lo que son sus accesorios, bueno, pues el aura, ahí si la rompe, y algo que me faltó decirles, es que en el aura, ahí cada rayito, trae el número, al que corresponde, según donde se va a colocar, en el manual, lo trae por si lo tienen, ahí lo pueden ver, está un poco confuso, pero espero les sirva, la información, así que en accesorios, yo lo dejaría, en lo que es un 9, tranquilamente, porque si bien, está cara la pieza, es una pieza de evento, su nuevo molde de aura, a mí me dejó, muy convencido, porque nos sirve, a la vez, de base, y yo si había batallado, porque a veces, era o ponerle la base, o ponerle la aura, y con esto, queda totalmente solucionado, y respecto a otras figuras, yo la dejaría, en lo que es un 8, 5 nuevamente, porque puede que lo saquen, a un precio más económico, pero quizás sin el aura, no obstante, es un Goku necesario, como lo dijimos, 100% requerido, para cualquier colección, y bueno, también quiero contestar, unas preguntas, de los miembros del canal, y vamos, con Piero, ¿su tono de piel, es compatible con otras figuras? si hermano, es compatible, aunque se nota, ligeramente diferente, créeme que es, poco perceptible, Ingex, ¿se pueden usar los efectos de rayos, sin el efecto de aura, o van sujetos? van sujetos hermano, no se podrían usar, con otra figura, o bueno, o sea, si con otra figura, pero necesitas, forzosamente, el aura, Abraham, ¿recomiendas en cuanto a calidad, precio? híjole, pues ya creo que lo contesté, un poquito, no obstante, digo, si quieres el aura, yo te lo recomiendo, al 100%, y va a ser necesario hermano, Kat, ¿cómo funcionan los rayos? ¿dónde se ponen? se ponen, en cuatro puntos hermano, y ya creo que los vimos, durante el video, será compatible con Goku Warrior, ahí te dejo una foto Sam, en realidad, si es compatible, pero queda muy flojo, de la cabeza, y bueno hermanos, también quiero apoyar, al compañero Kuro, que nos apoya, administrando nuestro grupo, de Wats, mil gracias hermano, que me comenta, que los invito a participar, en la dinámica, que tenemos ahí, bueno, la gente que está en el grupo, mil gracias, a que envíen su foto, y ya saben, que se queda de portada, pero bueno, los invito a que se suscriban, nos regalen un like, activen la campana, y bueno, esto sería todo, por esta ocasión, muchas gracias, por vernos, y hasta la próxima.